Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más al canal. Bueno, como veis, hoy tenemos vídeo de compritas, bueno, compritas y recibidos porque sabéis que colaboro con Sein y con Ronwy y me mandan ropita pues para que yo la enseñe por aquí por el canal, así que yo encantada. Y también tengo alguna cosita de rebajas, no mucha cosa porque la verdad es que no me hacía falta pues nada, son caprichines más que nada, así que vamos a comenzar, pero antes de dar comienzo con el vídeo y de enseñarosos todo, quería deciros que ya tengo abierta la agenda 2017-2018 para todas aquellas novias o no novias, que sepáis que ya la tengo abierta, si estáis buscando maquilladora pues nada, me dais un toquecito o me escribís abajo un mail, que abajo está mi dirección de correo. Así que nada amores, poneros cómodos porque comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar y por las primeras prendas que os voy a enseñar, son tres prendas que me ha enviado Sein y la primera que os enseño es esta de aquí que es un vestido monísimo de estilo Chanel. Bueno, tanto Sein como Romwe, ellos no es que me mandan lo que a ellos les parece, sino que yo puedo elegir en su página pues la ropa que yo quiero. Entonces, bueno, pues he elegido este vestido de aquí, que como veis es un vestido de estilo Chanel, que me gusta muchísimo, ya sabéis que a mí este estilo me encanta. Es también así un poquito como vellidol, con la faldita, tiene una especie de capita y bueno, pues la tela es súper finita así que podemos utilizarlo perfectamente ahora en verano, no es una tela de esta gorda, sino que es bastante finita. No va forrado, o sea que eso también lo hace más ligero y como veis es en color crudito y lleva este lisoncito alrededor del cuello como de gasita por aquí y luego este lacito negro, que esto ya, el lacito ya no es de gasa, sino que es como un raso fuerte para que se quede así tieso y la verdad es que queda súper mono puesto. Me parece un vestido, ya os digo, muy femenino y genial para utilizar tanto ahora en verano como para utilizar en el otoño, creo que quedará genial y también pues en primavera, o sea que creo que es un vestido que se le puede dar bastante salida. Ya sabéis que los enlaces a estas prendas los tenéis abajo en la cajita de información. Os enseño también este otro vestidito que me encanta, este vestido, bueno, es un clon total de un vestido de Zara, además que es exactamente, la tela es igual, es exactamente igual, lo único que varía un poco quizás es el remate de la manguita y del volantito aquí abajo, pero el resto es exactamente el mismo vestido, la misma tela y bueno, pues queda monísimo. Yo este vestido me lo probé en Zara, al final no me animé a llevármelo porque, bueno, pues porque tengo un montonazo de ropa y, pero cuando lo vi aquí en Shane me había quedado con las ganas de él, así que lo pedí y estoy súper contenta porque ya os digo, es un vestido que queda monísimo, para todos los días es súper fresquito, así anchito, yo ya me lo he puesto y como os digo queda y pues ideal para ahora, para todos los días del veranito cuando no queremos ir muy entalladita, queremos seguir así disueltecitas y fresquitas, pues es genial. Os voy a enseñar ahora otro vestido que me ha gustado un montón y que también es otro clon clon de Zara y se trata de este vestido camisero a rayas y estampado en flores que me encanta. Este vestido, bueno, en cuanto lo vi en la web de Shane me lancé a él porque yo lo vi en temporada, en primavera en Zara y me lo probé y me gustó muchísimo, pero no me lo compré en ese momento y cuando fui a buscarlo ya no quedaba mi talla, todas las tallas que encontraban eran tallas grandes, así que nada, lo estuve buscando también los primeros días de rebaja y tampoco lo encontré, encontré uno en celeste porque lo había igual pero con rayitas azules, pero era una talla L, me quedaba enorme. Así que cuando lo vi pues vamos, dije, oh qué bien, porque me encanta, es un vestido súper bonito que además también le podemos dar un montón de usos, como veis, como os digo es camisero, lleva este nudito aquí que es lo que le hace un poquito más especial, así que si alguna también tenéis barriguita pues esto también lo hace disimular muy bien y lo único que no me gusta del vestido es que es sumamente largo, así que yo tengo que cortarlo porque a mí este estilo de vestido así recto y encima tan largo con lo pequeñita que soy no me favorece en absoluto. Así que tengo que cortar pues casi media falda del vestido, pero bueno, ya me lo he probado con alfileres más cortito y queda súper mono. En otoño también lo podemos utilizar porque como es de manguita larga pues nos remangamos las manguitas como yo llevo ahora mismo en esta camisa de aquí y lo podemos utilizar perfectamente, así que estoy encantada con este vestido. Y bueno, voy a pasar ahora a dos prendas que me ha enviado Ronwee y la primera que os enseño es este vestido tan mono de aquí que también es una réplica de un vestido de Zara. Yo no sé cómo lo hacen pero la verdad es que este tipo de páginas pues tienen muchísima ropa que son pues clones de vestidos y de prendas que podemos ver en Zara. Ellos saben que Zara pues tiene mucho tirón y pues nada. Este la verdad es que es monísimo, es súper súper bonito y queda monísimo puesto, la verdad queda súper bonito puesto, muy favorecedor y también súper mono para ahora para el veranito. Es el típico vestido que hemos visto tantísimo con el volantito que rodea todo el largo del vestido y que sube luego a modo de pareo aquí a la cintura para atarlo aquí. Y ya os digo, queda súper bonito. La tela también está genial, el colorido este en amarillo, rosa y rojo me encanta y bueno, queda, la verdad es que queda muy mono. Y otra cosita que me ha mandado Ronwy que quizás, bueno, de lo que he recibido esto es lo que menos me ha gustado pero no por nada porque lo que es la prenda sí me encanta. De hecho cuando la vi en la web pues me gustó bastante por eso la pedí y las manguitas mirad, son súper bonitas, tienen ahí un botoncito de perla que tanto se llaman las perlas. Me gusta porque es un vestido camisero, también así anchito, fresquito, como muy desenfadado para lucir ahora en el verano, para todos los días, te levantas por la mañana y te pones un vestidito de estos y vas tan mona la verdad. Pero lo que no me ha gustado del vestido es que es esta típica tela, la tela es muy bonita y muy sedosa, es como una sedita pero tiene tanta fibra, yo creo que será por eso, por la fibra que tiene, que se pega la piel y eso es lo que no me gusta nada, es el típico vestido que vas andando y se te va pegando y no me gusta. Así que bueno, no sé lo que haré y creo que lo voy a cortar y lo voy a aprovechar como camisa. Bueno, y ahora ya sí, dejo las colaboraciones y os voy a enseñar las cositas que yo me he cogido en rebajar. Comienzo, como no, por Zara y os enseño este top de aquí que me encanta, es súper súper bonito, mirad qué manga. Lo que más me gustan son las mangas y el color, que tiene un color rojo coral súper bonito. Las mangas me gustan un montonazo, es un top que en temporada me quedé con las ganas de él pero valía 30 euros creo, no sé si eran 25,90 o 29,90. Ah bueno, sí, tengo aquí la etiqueta, tengo aquí la etiqueta que hoy he hecho los deberes de maravilla. costaba 25,95 y yo me lo he llevado por 12,99. Como os digo es precioso para combinar pues con cualquier cosa, con unos jeans, con unos pantalones negros, con unos pantalones blancos, con un pantalón camel también, creo que quedaría genial y bueno, pues muy muy bonito. Nos lo podemos poner de dos formas, así que es la forma como la que está confeccionado para ponerse así pero también yo me lo he probado a poner por la parte de la espalda que como veis es a pico y va a abrochar aquí con los botoncitos y también queda muy mono. Pero bueno, la verdad es que como más me gusta es así, tal y como está hecho con la parte del escote así porque a mí llevar la espalda así un poquito abierta me gusta muchísimo, creo que queda como muy sensual y me gusta bastante. Esta es una talla XS y como os digo costaba 25,95 y me lo he llevado por 12,99. Así que ¿qué os parece? No está nada mal. Vamos ahora con otra camisita y es otra camisa de Zara y es esta camisa blanca de aquí tan bonita, me parece monísima, la verdad es una camisa preciosa. Es de manguita corta y bueno, es una manguita corta un poquito larga con lo cual podemos doblarla si queremos o si no queremos podemos dejarla así, de ambas maneras queda genial y va toda bordada en la parte delantera. Es un poquito más cortita de adelante que de la parte de atrás y hace esta forma redondita, va abierta aquí en el ladito y es una camisa para llevar principalmente por fuera. Está diseñada para eso también, la podemos por supuesto llevar por dentro, pero está cortada para llevarla por fuera. Queda monísima puesta para cualquier cosa, la verdad es que queda genial y también es una talla XS y también tengo aquí la etiqueta y las etiquetas las quité porque todas las prendas que compré en rebajas primero las lavé antes de guardarlas al armario porque ya sabéis que en las rebajas están las prendas tan sobadas que a mí me da mucho asco meterlas en el armario, así que yo primero las lavo, por eso las etiquetas las tengo sueltas. Pero bueno, lo que os decía, esto también es una XS y en un principio esta camisa costaba 39,95 que es un poquito cara la verdad, la camisa es preciosa pero no creo que me lo hubiera comprado por ese precio, pero al final me la llevé por 9,99 así que genial, estoy encantadísima. Os voy a enseñar ahora un vestido de Maximo Dutti que es precioso y es este vestido de punto, tiene ahí una pelusita, a ver, ahí fuera, es este vestido de punto que es monísimo, es un punto dorado como oro viejo y a mí los trajes de punto la verdad es que me encantan, no sé por qué pero me gustan muchísimo, cuando veo algún vestido de punto siempre voy a mirarlo porque me gustan mucho. Y este vestido costaba en su día 59,95 y me lo llevé por 19,95. Está genial y para ahora, para el otoño yo creo que es ideal, así que estoy súper súper contenta. Queda buenísimo puesto y lleva como veis aquí la tendencia esta del out the shoulder que son los hombritos al aire y la verdad es que queda muy muy mono y además es muy confortable, también para cualquier momento del día lo podemos utilizar y queda muy bonito. Os voy a enseñar ahora una cosita que no es de rebajas, es lo único que he cogido que no es de rebajas y es esta cazadora vaquera de aquí, que es una cazadora vaquera de Stradivarius. Necesitaba una cazadora vaquera porque me voy a marchar unos días a Burgos y allí la verdad es que refresca bastante, sobre todo cuando cae ya la tarde, la noche, por la noche que llevarse a quitar. Así que necesitaba una cazadora vaquera porque yo tenía una pero la mía se la ha apropiado mi hija, así que como me dejó sin cazadora vaquera pues nada, yo me tenía que comprar una. Y aprovechando que tenía que comprármela, ya me la he cogido pues de estas que se llevan ahora que son más largas, son como tipo un chaquetoncito corto porque quedan bastante más larguitas, son oversized y la verdad es que queda monísima. Yo tenía ganas de tener una así, así que bueno, pues esta es de Stradivarius y como os digo es de nueva temporada. Y costaba, vamos costaba no, cuesta 29,95, así que bueno pues 29,95, 30 euros creo que está bastante bien para una cazadora así, que está muy muy mona. Como veis lleva por ahí rotitos y eso pues da ese aire más actual, más moderno y me gusta mucho. Os voy a enseñar ahora unos vaqueros también de Stradivarius pero estos sí que son de rebajas, ya os digo que lo único que no tenía de rebajas era la cazadora vaquera. Estos son unos mon, son unos mon jeans y la verdad es que quedan chicas monísimos porque yo mira que me he probado mon jeans pero con ninguno me veía favorecida. Pero estos es que quedan súper súper bien, son como os digo de Stradivarius y no sé lo que costaban porque ya los he lavado y los he estrenado pero yo me los he llevado por 5 euros, así que está genial. Yo siempre aprovecho las rebajas para comprar vaqueros porque los vaqueros sabéis que es una prenda, al menos yo lo utilizo muchísimo, es mi prenda estrella, vamos siempre tengo el momento adecuado para ponerme un vaquero. Así que bueno yo no tenía ningún vaquero de estilo mon jeans, me apetecía bastante y me cogí estos enclaritos que como os digo favorecen un montonazo y la verdad es que estoy encantadísima con estos, son súper monos. Tienen aquí los rotitos, yo lo que hago es que me cojo un poquito el bajo, me doblo siempre un poquito lo que es la botita del pantalón para que me queden por el tobillito y además se ve más como ese aspecto del monjean y me gusta un montón. Y bueno ya para terminar con la ropita os voy a enseñar esta otra chaqueta que mirad que cosa tan bonita de chaqueta, me encanta, no me puede gustar más. Esta me la ha regalado mi madre, no me la he comprado yo y bueno es súper 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 bonita. Es de tela también vaquera pero es en color rosita que bueno tiene un rosa precioso y me encanta. Es como una sahariana de corte así sahariano y me gusta muchísimo. Tiene por aquí atrás dos trabillitas y el cordoncito para anudarlo aquí en la cintura y bueno queda puesta súper bonita así que esta en este otoño le voy a dar bastante uso. Así que muchas gracias mami, me encanta. Y bueno ella me la ha cogido en una tienda que se llama Pilar Tieto que ella se compra algunas cositas ahí y costaba 60 euros y me la ha comprado por 29 creo que me dijo que la había costado. Y es una talla pequeña, es una 38 pero me queda genial. Yo en mi vida utilizo una 38, siempre utilizo una 36, a veces 34 depende. Pero vamos, normalmente la 36 pero ya os digo esta 38 me queda súper bien. Bueno y ya para terminar os voy a enseñar unos pendientes que me he comprado. Os enseño primero estos que son de mango. Son súper bonitos, son de perlas, ya sabéis lo actual que están las perlas. Bueno a mí me encantan ahora porque están muy de actualidad pero yo siempre llevo perlas porque me gustan un montón. Y bueno pues hacen como veis aquí una estrellita, luego un solecito y luego cuelga una perla así grandota y queda precioso. La verdad es que son súper bonitos. Estos como os he dicho los cogí en mango, en rebajas y su precio inicial no sé exactamente cuál es porque tiene etiqueta sobre etiqueta y es imposible quitarlos. Pero al final me lo llevé por 2,99 euros. Así que están genial. La verdad es que estos pendientes por 2,99 euros son una ganga. Y ahora os enseño otro par de pendientes que también son de mango pero estos ya son de nueva temporada, no son de rebajas. Pero mirad qué cosa tan bonita. O sea, es que son preciosos. Cuando los vi dije no, me los tengo que llevar porque son maravillosos. Y me costaron 9,99 euros. O sea, 10 euros que bueno pues tampoco están nada mal porque mirad qué bonitos. Son súper, súper, súper bonitos. Me encantan. Y tienen los borlones que ya sabéis que se llevan un montón los borlones en los pendientes. Se llevan muchísimo y me gustan mucho, mucho, mucho. Bueno y nada más, amores. Ya hemos terminado con este video haul. Espero que os haya gustado muchísimo todas las cositas que os he enseñado. Abajo en la cajita de información tendréis los enlaces a las prendas. Las de rebajas pues va a estar un poco complicado porque ya sabéis que estamos a final de rebajas. Así que bueno, si las encuentro la pongo y si no pues no puedo ponerla lógicamente. Y nada más, me despido de todos vosotros con millones de besos para todos y nos vemos muy prontito en el siguiente video. ¡Chao!